Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Caso Aerocronos, el gerente Erick Peña brindó su declaración ante la Fiscalía sobre lo sucedido en el atraco. El abogado Ademar Suárez también fue convocado. Podría colapsar. Desde la gobernación advierten que deben hacer un mantenimiento al puente del Urubó. Aseguran que las responsabilidades de Porongo y Santa Cruz apoyan la reelección. Los representantes de las alcaldías de Santa Cruz esperan que el Tribunal Constitucional acepte el recurso presentado por el oficialismo. Denuncia abuso. Un adolescente acusa al chofer de un trufi por la agresión que sufrió hace un año. Producto del hecho tuvo un bebé que ahora tiene problemas de desenvolvimiento. Chocó y escapó. Un hombre logró capturar al chofer de una volqueta que luego de colisionar contra su vehículo, intentó darse a la fuga. Denuncian a Vigeato. En las últimas dos semanas, más de diez cabezas de ganado han desaparecido en Tundi. Dos reces aparecieron carneadas ayer. Expo Cruz dos mil diecisiete. Hoy inicia la ordeña en el marco del concurso lechero. El sábado se conocerá la vaca más productora. Buscan sobrevivientes. En México trabajan a contrarreloj para rescatar con vida a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros luego del sismo. Copa Libertadores. Esta tarde Blisterman cierra sus prácticas de cara al partido de mañana ante River Play. Esta noche hará el reconocimiento del estadio monumental. Incendio en una granja en Montero.